Contra Poder 3.0 Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Contra Poder 3.0 Bienvenidos a Contra Poder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás Esteban? Todo bien Colina, miércoles de No Tendrán Paz. Los que no están bien son los bolivurgueses, los violadores de derechos humanos, los chavistas, que les encanta venir acá a los Estados Unidos y disfrutarnos las bondades del capitalismo. ¿Cómo estás avanzando con las investigaciones de nuestras oficinas en Brickham? Bueno, dándole. Yo pienso que acá ya están temblando más de unos porque mientras más tiempo estamos pasando acá, más cositas nos vamos enterando. Importante. El día de hoy vamos a hablar de un personaje nefasto, por cierto, que apareció en un video en las redes sociales. Es un individuo bastante desagradable y apestoso a la vista porque es la realidad. Un individuo que es de la revolución. No es un funcionario, pero vive apoyando la revolución constantemente. Y vamos a ver qué fue lo que dijo este elemento que, en teoría y en la práctica, estuvo aquí en Miami. Vamos a verlo. Jesús Silva, abogado constitucionalista venezolano. Muchísimas gracias por estar en el programa. Estaba viendo algunas imágenes tuyas, ¿no? Donde te presentan además como profesor universitario, ¿no? De la Universidad de Venezuela. La pregunta es, ¿a qué vienes a Miami? Primero, quiero comentarte que la mitad de mi adolescencia la pasé en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Miami. Estados Unidos para mí es un país que me merece un enorme respeto, admiración por su desarrollo económico y que forma parte también de mi cultura. He tomado lo mejor de ambos mundos. El desarrollo económico del capitalismo y los valores de justicia, de igualdad, sensibilidad social, de eso que llaman el socialismo. El socialismo existe en Suecia, existe en Israel, existe en muchas partes del mundo. Es un socialismo democrático, ¿no? Democrático, ese es el concepto. Habría que discutir eso, pero ¿a qué vienes ahora en esta cuestión? Vengo fundamentalmente por la invitación de amigos periodistas de Miami, que tienen una visión amplia, tolerante desde la política, a promover mi libro. Mi pregunta, Jesús, ¿sigue siendo chavista o eres de ese grupo que se ha ido decepcionando con el proceso? Sigo creyendo en las ideas de justicia social, de igualdad, de la inclusión social, precisamente del uso de la renta petrolera en favor de emisiones sociales y eso conceptualmente hablando me parece que es un camino correcto. Que la riqueza venezolana sea invertida en salud, en vivienda, en educación. Evidentemente no somos ciegos frente a la realidad, somos críticos. Quien te habla no es un representante del gobierno, es un analista político. De modo pues que en cuanto a los postulados filosóficos, ideológicos del proceso social que vive en Venezuela, lo apoyamos. Bueno, este elemento que vieron allí, ese elemento, que esa entrevista no fue ahorita, eso tuvo que haber sido hace dos o tres años atrás, porque ahorita obviamente nadie puede ir a un canal de televisión a hacer entrevistas. Ese elemento fue que cuando asesinaron a Oscar Pérez, salió con una batería de tweets, que no sé si los tenemos ahí en producción para colocarlos en pantalla, burlándose del asesinato de Oscar Pérez. Salió también agradeciéndole a la Policía Nacional Bolivariana, en este caso al FAE, que habían asesinado a Oscar Pérez. Ahí dicen que Oscar Pérez es materia prima para los caninos, materia prima para no sé quién, Carriz. O sea, burlándose, burlándose del asesinato de Oscar Pérez. Este elemento que vieron ahí en pantalla, aunque no es funcionario del régimen, es un individuo que constantemente está apoyando a la revolución con sus comentarios, porque tiene un programa en TV o en Venezuela de televisión, uno de los dos canales tiene un programa de televisión. Además de eso, es un individuo que tiene una fama bastante cuestionada, porque creo que le gusta inclusive golpear a las mujeres. Pero lo que más me llama la atención de esta entrevista es que le preguntan qué hace en Miami, y él dice que tiene un gran amor por los Estados Unidos, porque pasó de la mitad. ¿Por qué no dice que vayan al imperio? Eso es lo primero, no lo dice claramente, sino que no le preguntaron eso, le preguntaron qué hacía. Y dijo, bueno, es que yo respeto mucho a los Estados Unidos, admiro su capacidad de progreso. Me imagino que eso no lo dice en Venezuela. Segundo, le preguntan que sí es chavista, y entonces no lo ratifica, sino que dice, bueno, yo apoyo las ideas de igualdad. Entonces, ahí está la hipocresía de estos delincuentes. ¿Por qué no dice que vayan al imperio? ¿Por qué no dice que es chavista? ¿Por qué no se fue a promocionar su libro en Cuba, por ejemplo, o en Bolivia, o en Nicaragua? Bueno, Bolivia ya no, en Nicaragua, que son más afines a lo que ellos piensan, no, si vienen a los Estados Unidos. Habría que ver quiénes fueron esos periodistas brillantes, flamantes, que en esas ideas de tolerancia invitaron a este esperpento acá a Miami. Y sería bueno que el periodista Juan Manuel Cabo, un periodista serio, cubano, con mucho tiempo aquí inclusive, entrevistó en una oportunidad, intentó hacer una pregunta a Fidel Castro y lo expulsaron en una de esas cumbres porque lo llamó tirando el dictador, se documentara mejor antes de tener semejante escoria en su programa, porque eso es lo que es esta gente, escoria, es basura. Y la verdad es que es la gran hipocresía. No sé qué hacía este elemento en Estados Unidos y mucho menos en ese programa. Fíjate a lo Colina, este individuo que, como tú bien dices, tiene unos antecedentes bastante cuestionables. Eso que tú estás diciendo, por ejemplo, de que maltrata a las mujeres fue aparentemente la esposa, ¿no?, que lo estaba haciendo público y estaba pidiendo que por favor le creyeran y montó fotos. Eso sí fue muy viral. El año pasado, por cierto, si mal no recuerdo. Entonces colocaba fotos con moretones y acusándola a él de violencia. Eso ya, por supuesto, ya es un agravante bastante importante. Pero bueno, la pregunta clave acá, yo pienso que ya la hiciste, Colina. Una es, ¿qué hace en Estados Unidos, no? No va acorde a eso con las ideas que ellos dicen defender. Él, de una manera muy hipócrita, dice que es que le encantan, bueno, los beneficios económicos del capitalismo, pero nunca olvidándose de la igualdad social o de la defensa social del socialismo. Cosa que no sé dónde lo están sacando, porque en Venezuela ese no es el discurso que uno les escucha normalmente. Uno les escucha que el capitalismo es lo peor que existe, que Estados Unidos es lo peor que existe, que es el enemigo número uno de Venezuela y del pueblo venezolano. Así es como se refieren ellos. Y lo otro, que a mi juicio es más importante, es lo que dijiste sobre los periodistas. ¿Quiénes habrán sido esos periodistas que en aquel momento invitaron a este individuo para entrevistarlo en sus programas, en sus canales? Porque yo personalmente, y creo que Colina está de acuerdo en este aspecto, yo no le daría plataforma a un individuo como ese, que no tiene absolutamente nada que aportar y que, bueno, absolutamente todo lo que dice y lo que hace se contradice una cosa con otra. Entonces, este tipo de personajes, evidentemente, invitarlos, ¿no?, para que vengan de viaje. Pero una entrevista, efectivamente, habla muy mal de las personas que lo hicieron pues en aquel momento. Y en ese aspecto es cero tolerancia. Con estos delincuentes hay cero tolerancia, sobre todo cuando cambian el discurso. Aquí no se puso a gritar, ni a decir que Oscar Pérez era un mandito y que está bien que lo hayan asesinado. No, yo adoro a los Estados Unidos, la hipocresía. Y es por eso que hemos sacado este video. Por ahí me reclamaron en las redes, bueno, pero porque eso sí es viejo. Bueno, es viejo, pero independientemente de que haya pasado hace tres años, cuatro, dos o uno, no debe ocurrir que estos elementos vengan para acá. Y mucho menos que se vea en tribuna, en un canal de televisión como América TV, con un periodista como Juan Manuel Carlos. Y que no se olviden, además. Eso no tiene sentido. Entonces, hay que mantenerlo allí. De todas maneras, nosotros haremos lo necesario, que estamos en época de pandemia. Vamos a investigar, vamos a averiguar cómo es la cosa. Vamos a buscar quiénes son esos periodistas, que los trajeron para acá. Y de nuestra parte no tendrán paz. Yo sé que este es todo el acontecimiento de la operación GDEO, el problema del linto contrato con Silvercore, nos ha desviado un poco. No es que nos ha desviado, nos ha tenido ocupado en otros asuntos. Pero no nos hemos olvidado de los chavistas y los enchufados que se aprovechan de las circunstancias para venir hacia los Estados Unidos. Porque este individuo en Venezuela tiene un discurso radical, es un discurso incendiario, pero viene aquí y se quiere hacer pasar por una mansa oveja o hacerse loco. No lo vamos a permitir y es por eso que era importante dejarlo en evidencia, porque ni él, ni los que sean como él, nosotros vamos a dejar tregua para que hagan lo que les dé la gana. Seguiremos denunciándolo y seguiremos sometiéndolo en el escarno público las veces que sea necesario hasta que esto cambie en algún momento y por eso simplemente no tendrán paz. Se trata de sencillamente no olvidar lo que han hecho, porque los antecedentes no se limpian sencillamente arrepintiéndose. De eso se encargará Dios y se encargará una fuerza más allá de nosotros. Bueno, pero es que no se arrepintió. No, no, pero incluso si llega a repetir, lo digo porque vamos a estar claro que la nueva moda ahorita es recibir a todos estos elementos. Los que dicen estoy arrepentido, eso no es el trabajo de nosotros, el trabajo de nosotros es la justicia. El perdón a causa del arrepentimiento no nos corresponde a nosotros y eso tenemos que dejarlo bien claro. Colina, como todos los días tenemos un borrego en esta oportunidad, vamos otra vez a darle un enfoque internacional con todo este tema de la pandemia que está sucediendo, porque bueno, aparentemente para algunos individuos la actitud y las medidas que se están tomando en Venezuela, esas de cuarentena forzada, en donde se utilizan a los colectivos para asesinar a los que la violen, en donde hay gente muriéndose de hambre porque precisamente la cuarentena y de hecho nosotros tuvimos acá una entrevista en donde nos aseguraban que efectivamente una cuarentena en Venezuela no es sostenible porque la gente no tiene capacidad de ahorro, por ejemplo, por poner algo básico. Bueno, pero aún así hay personalidades importantes, ¿no? Con respecto a este tema de la pandemia, felicitando a Venezuela y ese es nuestro borrego del día de hoy, vamos a colocarlo en pantalla. El señor Tedros Adhanom, ¿no? ¿Qué se pronuncia? Es el director de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Comunista de la Salud, pareciera. Fíjate el tuit que coloca allí. Mis agradecimientos a Carlos Alvarado González, el segundo que ve en pantalla. El ministro de Salud de Venezuela por haber compartido, digamos, la estrategia para la lucha contra el coronavirus antes y después de los casos confirmados, ¿no? Además de medidas bastante exhaustivas o profundas para identificar y controlar estos y educar a la gente y educar e informar a la gente. Fíjate algo, yo pienso que en Venezuela lo que menos ha habido, sobre todo esa última línea, me quedo con eso, educar e informar a la gente. Los venezolanos no saben qué está pasando allá. De hecho, y acá lo dijimos, yo coloco en duda, yo pongo en duda realmente que la cantidad de casos confirmados y la cantidad de muertos a causa del coronavirus sean las que está dando el régimen. De hecho, a los médicos, y ya esto es bien sabido, se les ha amenazado para que no digan cuántos casos hay en sus hospitales. Es decir, que si un médico tiene, digamos, la valentía de decir las cifras no oficiales que el régimen no está publicando, entonces pueden tomar represalias en contra de ellos. Eso no es información transparente, eso no es educar al público, como está diciendo ese señor de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, habría que decirle este elemento y mandarle el video, un video que bueno, por cierto, colocamos en la cuenta de Twitter de Contrapoder, ahí lo pueden ver, aunque tenemos unos problemas, los estamos resolviendo, pero ahí lo pueden ver, donde prácticamente van en una gabarra, como no sé, en un transporte, un poco gente metida allí, desembarcando, creo que en la isla de coches, tremenda medida contra el coronavirus. La verdad, hay que mandárselo a este señor para ver si eso también forma parte. Todos amuñuñados ahí, sin guardar el estacionamiento social y por supuesto sin tener ningún respeto por las normas básicas para combatir esta pandemia, que básicamente la primera es no estar uno próximo del otro y tratar en lo máximo de estar en áreas abiertas o en sitios públicos. Habría que mandarle este video para ver si opina lo mismo. La verdad es que estos elementos de la Organización Mundial de la Salud está confirmado que son izquierdistas, son comunistas y no lo esconden, no lo esconden. Felicitar a Venezuela por su estrategia en contra del coronavirus es simplemente una una apología de la aberración de la inexistencia de la realidad. Esa es la realidad, valga la redundancia. Entonces, la verdad es que bueno, que bueno que lo hayas colocado como borrego. La próxima es búscate la foto para ver la cara a semejante individuo. Ahí la tienen, la foto de perfil. Ahí está la fotografía. La foto de perfil, no, no, ese señor es conocido. No la estaba viendo en pantalla. Es el director, el director. Pero sin duda alguna, pues estos individuos con su actitud y con las decisiones que han tomado y con sus declaraciones claramente demuestran que están del lado izquierdo de la historia. Para no decir el lado de los zurdos, como dicen los que usualmente se hacen llamar o militan en lo que es la derecha. Bueno, por cierto, Esteban, Juan Guaidó el día de ayer emitió un tuit, no sé si lo tenemos por ahí para colocarlo en pantalla, donde él dice que militares estaban haciendo labores de contrainteligencia en el exilio para promover el régimen de Maduro. Eso fue lo que dijo Juan Guaidó el día de ayer. Sería interesante que dijera quiénes son esos militares. Sería interesante que dieran los nombres, ¿no? Porque dejarlo así nada más militares, estaban haciendo labores de contrainteligencia para favorecer a Maduro en el exilio. Es como, ok, si tú sabías, entonces, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no señalas abiertamente con nombre y apellido? Ahí también coloca que están haciendo las investigaciones pertinentes para hacer la denuncia de la comunidad internacional. Pero yo creo que antes de que eso ocurra, tienen que dejar conocer esos nombres, porque esos militares si están haciendo eso están haciendo daño, están favoreciendo a Maduro, y ya vemos las consecuencias de lo que ocurre cuando se permiten que estas cosas avancen, porque eso fue lo que pasó en la operación. Además, Colina, te pregunto, ¿no es un crimen hacer actividades de espionaje en territorio acá norteamericano? En cualquier país del mundo. Ah, ok, ok. Entonces, lo correcto sería que este señor, ¿verdad?, diera los nombres y presentara la acusación de una vez. No dejarlo así y para que se muera en el olvido. Porque ya vimos las consecuencias de lo que ocurre cuando no se dicen las cosas a tiempo. Fíjate lo que pasó con la operación de Dios, que estaba infiltrada desde el principio, pues sabían si hicieron los locos o no lo dijeron de manera categórica, y ahí están los resultados. Yo emplazo al presidente interino, Juan Guaidó, a que dé los nombres de los militares, lo más pronto posible, inmediatamente que lo denuncie a la comunidad internacional, de manera tal que se tomen acciones contundentes, pertinentes y contundentes. Fíjate algo, Colina, yo en las últimas declaraciones que he visto, que de hecho ya tiene bastante rato haciendo esto, pero pienso que cada vez se vuelve más ese estilo de chisme. Al final él se volvió una especie de canal de noticias de chisme, porque efectivamente no actúa, no dice absolutamente nada, lo que hace es dar la noticia, ¿no? No hay tantos muertos, hay tantos afectados, hay hambre, no hay servicio. Pero además le agrega ese toque de chisme a la hora de dar informaciones como esta, porque esta no fue la única, él también anda diciendo, por ejemplo, que va a mandar a investigar a un canal que anda publicando chisme con dinero de testaferro. Fíjate tú, no dice el nombre del canal, no dice el nombre de los militares, en este caso que él dice que están trabajando para el régimen desde el exilio, entonces sería interesante que cuando haya esas acusaciones, si tiene las pruebas, bueno, que las presente y que haga además la respectiva denuncia. Porque en este país, si están en este país, como él dice, esas denuncias proceden cuando hay pruebas. Es correcto, por eso es que estamos emplazando a la que las presente, así como hemos dicho, que han pasado ya cinco meses y la Comisión de Contraloría no ha dado resultados, por ejemplo, que eso sí es una realidad, no ha pasado. Y lo otro, ayer Daniel Alaferi en su programa, que recomiendo que no lo haya visto, lo vea, el forador de ayer, véanlo todos los días porque siempre es muy bueno, pero el de ayer específicamente, su primer segmento, él lee una carta que le mandaron unos militares que estaban vinculados a la operación, ellos se separaron. Y ahí dice claramente que habían unos elementos de la política, como siempre, que también tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido. Menciona a Lester Toledo, menciona a Ismael García y menciona, y bueno, ya el diputado este Hernán, algo, Hernán Alemán, ya había salido en un video. Ahí hay un documento y lo dijo públicamente Daniel Alaferi que lo recibió de los militares. Bueno, si Juan Guaidó tiene el nombre de militares que han favorecido al régimen, que lo diga, que lo diga de una vez. No con ese guabineo y con esa cosa ahí ambigua, que al final del día, pues, no terminan en absolutamente nada. Y con respecto a lo de los canales, pues, bueno, ellos dicen lo que le da la gana. Al final nunca muestran pruebas y nunca muestran absolutamente nada. Pero así estamos, Esteban, en estas condiciones deplorables y paupérrimas y la gente cada día más desesperanzada porque pareciera que ante todo lo que está ocurriendo no hay una salida y no hay un liderazgo claro. ¿Aparecerá? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Esperemos que aparezca porque, de lo contrario, esta situación se va a poner mucho más difícil. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de Contraponentes.0. Aquí, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Ya regresamos. ¡Gracias!